Más de Cumbia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y así comenzamos esta noche con los buenos profesores aquí en Bachillín, Oaxaca. Y vamos a invitar a hablar una de las composiciones del maestro E.P. Hernández. ¡Se llama E.P. Lejano! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Gracias! Pья faceta en油 rlíginal! ¡Gracias! Ho ha perdido la higiene su bien Un beharalais en corja Un beharalais en corja s'alegra el corazón Un beharalais en corja ascenderlo Y el barrio más bajo el calor, de ese calor y el calor se alegra el corazón. Y no es, y no es, y no es, y no es. Y no es. me habia que siguieron los que ustedes han vuelto a bailar Qu besidesme deiela, me llevaron a Acela Rosa, who you call핫as to side Estonido, los honros de caja retranschos de tor misféase Har Para mí no hay cuenta que somos amigos Bailando de calor, bailando de calor De la equilibración Bailando de calor, estamos encarados Bailando de calor, se ve como son Sin serlo de calor, bailando de calor De la equilibración Bailando de calor, dejamos encarados Bailando de calor, se ve como son Bailando de calor, se ve como son Bailando de calor, se ve como son Bailando de calor, bailando de calor De la equilibración Bailando de calor, bailando de calor De la equilibración Bailando de calor, se ve como son Bailando de calor, se ve como son Bailando de calor, se ve como son Bailando de calor, bailando de calor De la equilibración Bailando de calor, bailando de calor De la equilibración Bailando de calor, bailando de calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!